Ahí va el cuero para James, James entre líneas, el envío es bueno ahora, vamos a ver, Chicharito, Chicharito juega para Gareth Bale, dentro del área, al palo, no me lo puedo creer, al palo de nuevo el tercer, contacto con la madera en este partido, después de una gran jugada el Chicharito Hernández, que está cogiendo al equipo y está diciendo, venga, a mi espalda que es muy grande, si tengo que hacerlo yo todo lo haré, enorme Chicharito Hernández, un líder, un líder, el líder, un líder inesperado en el Real Madrid, ha enviado el balón al palo, perfecto el pase de Gareth Bale, la pared, pero la mala...